Ya vamos a continuar con lo que es la cerradura electrónica Vamos a darle a la clave correcta, la clave que estamos denominando clave de fábrica La que hemos guardado a la hora de la compilación dentro de la memoria EEPRO Y comienza con 0 4 y la última sería 5 Me salen dos opciones para abrir la puerta o para cambiar la clave usando cualquier tecla que no sea A Vamos a detenernos ahí y ver hasta donde estamos llegando Lo que hemos hecho es almacenar todas las teclas pulsadas en la memoria RAM de datos Luego lo hemos comparado por medio de esto que ya hemos visto en el video pasado Con lo que tenemos en la memoria EEPRO En este caso todas las teclas coinciden con la clave correcta Así que pasamos esto y venimos por acá En este caso esta parte de acá lo que va a hacer es displayar las dos líneas con los mensajes Abrir A y clave X Además de eso va a mover un número 1 decimal dentro de activa clave Acá lo tenemos también Por acá está activa clave, acá está con un valor de 1 Luego se hace el llamado a espera y deja de pulsar Y se activa nuevamente lo que es la interrupción RBI Para entrar al modo de bajo consumo Y esperar que se presione una de las teclas para decidir que es lo que se va a hacer Vamos a darle entonces Y vamos a presionar abrir, vamos a darle la tecla A Luego entonces va a haber una, como hay una interrupción Vamos al vector de interrupción Al servicio de interrupción Donde vamos a discriminar hacia donde Este señor va a cargar en W Doble el 0 Y luego va a restar de activa clave Pero activa clave tiene un valor de 1 Y hacer la sustracción Z Va a tener un valor de 0 Así que este señor no va a saltar sino que va a venir aquí A go to segundo vector Le damos Y lo tenemos aquí ¿Correcto? En este caso Se hace la lectura De la tecla que se pulsó Vamos a darle aquí Y se va a almacenar en W Acá si lo podemos ver Acá está El número 65 Y luego lo vamos a mover dentro de la variable option Le damos Le damos acá Opción está con la letra A Hacemos sonar el buzzer Un retardo Y lo apagamos Tomamos la decisión ahora de abrir O realizar el cambio de clave En este caso Movemos nuevamente option en W Y luego hacemos una resta Vamos a restar de la letra A Que está entre comillas Como es la misma Vamos a darle Como es la misma Z Va a tener el valor de 1 Y entonces Este señor de aquí No va a venir acá a cambio de clave Sino que va a saltar acá A abrir la puerta Viene acá Borra la pantalla Se coloca El cursor en la línea 1 Se coloca este mensaje Ahora mejor dicho La dirección de este mensaje En W Para luego Escribirlo en el display Correcto Por último Se coloca A1 La cerradura salida De tal manera que Se cierra La El contacto Para que La puerta se pueda abrir ¿No? Vamos al retardo Venimos con el retardo Que son 3 segundos En este caso Que la puerta Va a estar abierta Le damos Luego Un segundo más Y listo Se vuelve A aperturar ¿No? Se limpian Estas dos variables Y estamos ya En inicializa todo Como cuando comenzamos ¿No? Cosa que ya hemos visto Hasta el final Y con esto Vamos a terminar De ejecutar Esta interrupción Para comenzar de nuevo ¿No? Vamos a correrlo rápidamente Es una cosa que ya hemos visto En el primer video Vamos a correr así Fin de interrupción Se activa El Incon Reviv Y salimos De la interrupción ¿No? Eso fue La parte Para abrir la puerta Solamente faltaría Ver Cómo Trabaja Lo de la clave Es Bastante Sencillo Vamos a dejarlo ahí Nomás No vemos Cuídense Ok